Nos encontramos en la bañeza en la confluencia de la calle del reloj con Conrado Blanco donde se acaba de producir un incendio y vamos a averiguar de qué se trata. Como podéis ver sale humo que se divisa ya desde la raza de Jiménez de Jamuz. La Guardia Civil tiene cortado el acceso ya desde la altura de... Como podéis ver hay mucha gente observando el incendio. La zona ha sido acordonada y tenemos ya a la policía local y la Guardia Civil. No sabemos dónde está. Está el concejal y la Guardia Civil nos ha echado para atrás. Hay bombonas de butano y dicen que hay riesgo de explosión. Los bomberos están ya ahí. Así es. Gracias. La avenida Vía del Vleta también ha sido acordonada y cerrada el tráfico y están dos ambulancias de soporte sanitario por si acaso se produjese algún incidente. Los bomberos de voluntarios de La Bañeza en un primer momento son los que están haciendo frente al fuego. Que nos ha avisado Guardia Civil que corre riesgo de explosión porque hay bombonas de butano. Se supone que han llamado a bomberos de León porque los bomberos voluntarios de La Bañeza no tienen suficiente equipamiento para hacer frente a un gran incendio. De hecho son los primeros en llegar y los que están actuando pero tal y como nos avisa Guardia Civil si hay riesgo de explosión y bombones de butano. De hecho por eso han acordonado y vallado la zona bastante alejada pues corremos un grave riesgo de que pueda. Acaba de caer el pecho. Acaba de llegar el camión de bomberos de León suponemos. Está llegando por la calle el reloj. La policía local le ha abierto porque es calle cerrada el tráfico los cientos de semana y de sentido único. La gente se muestra indignada porque dicen que si viene solo uno de León igual hay alguno más no sabemos lo que habrán movilizado. ¿Por qué? ¿Pero dónde? ¿Qué casa está aquí? ¿Ahí arriba? ¿La vivienda? Sí, en otro lado. ¿Usted no vive nadie ¿no? No, vamos a salir de nuevo. ¿Y cómo explotan allá? ¿Porque es la vivienda? ¿No vive nadie? Pues han saltado del piso al lado Cosas al vacío Y parece ser que son las presionas Que el calor se están Soltando Dilatando Y han caído a la Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias